para, bueno, descartar cualquier tipo de lesión que pueda llegar a tener. ¿Los autos ya fueron sacados del camino? ¿Dónde habían quedado? ¿De qué manera fue la colisión? No, los vehículos quedaron, están todavía en la posición donde quedaron. No quedaron sobre la cinta asfáltica, sino que, bueno, como la colisión ya fue sobre el carril derecho, bueno, producto de la colisión, fueron desplazados hacia la banquina. Entonces, bueno, los vehículos quedan, todavía están en el lugar donde fue producida la colisión. Está trabajando personal de criminalística en la toma de medidas y, bueno, haciendo las planimetrías respecto a la accidentología vial. ¿Y qué manifestaron los conductores? ¿Qué fue lo que pasó? No tuvimos posibilidad todavía de entrevistarlos. Estamos solamente, bueno, logramos obtener las identidades de ellos, pero la entrevista formal va a ser ya una vez que tengan la certificación médica de que se encuentran en buen estado de salud. Aparentemente no tenemos lesiones que puedan revestir gravedad, pero no se descartan porque, bueno, tenemos que ver las radiografías que le tengan que realizar, sobre todo el conductor del Renault Twingo. Así que él fue llevado en camilla. Respecto al otro conductor, bueno, fue por sus medios hasta... Fue llevado a la ambulancia y, bueno, hasta al lado del hospital. Bueno, ¿se va a cortar la ruta ahora? Por el momento hemos restringido la circulación. Le pedimos a los vecinos de las localidades que nos colaboren. Estamos trabajando personal de criminalística. Entonces, bueno, se cortó una sola mano y se está habilitando la banquina para que puedan circular ambos carriles, pero, bueno, una mano hasta que finalicemos la toma de medidas va a permanecer restringido.